¿Y para qué se metió allí Juan? Aquí soy yo ¿Y qué está haciendo mi muchacho? Aquí soy yo Este volante que nos ha dejado camarón ¿Qué? El que los ha dejado pistos ¿Cuál volado pues? Aquí volamos ¿Cuál fue? ¡Ahhh! ¡Es de Córdoba! Ya me acordé Tírelo pues, hay que revisarlo Ya me acordé que ahí habíamos escondido volado ¿Qué tal los deja pistos de otra vuelta? ¡Otra! ¡A la otra! ¡Así es cierto! Bueno, ¿qué ocurrió Freddy? ¡No se acuerda Freddy! ¡No me ha cortado! ¡300 pesos los hagados que traen! ¡300 carcanos! ¡300 pesos! ¡Yo ahora, estoy lejos también! ¡Haaay! ¡Ultima! ¡Ah, dos, cinco! ¡Aquí me la puedo poner! ¿Y esta, ahí? ¡Ahí está! ¡Pero por dentro! esta es otra esta es otra allí en el compro no me la quisieron vender como la que le dimos a Freddy era blanca no lo van a conocer pero miren a quien le podemos decir alguna aguambada alguna aguambada hagamos el paquete hagamos la maleta ahí tengo aquí va la mudada completa camisa por dentro pantalón chaleco este es chaleco este es chaleco que pues oye que vamos a vestir miren yo he pensado todo el día ahora he pensado todo el día ya tenemos lo que es la mudada entera solo hace falta un gatillo en bóxer he llegado a conclusiones así miren a mi el foco me alumbra de repente miren pues le pispile ya miren a Menchito le podemos llegar con una gran cuina pero de esas que hasta en ayunas le caiga bien pues y como el todo el es el es miren pues pero chica quien vistiéramos de abogado que es un hijo miren miren hay un hijo que han dado siempre que un negocio los piden miren Ramón va lo vamos a ir a talonear vamos a talonearlo ahorita y a ver si acepta si cae ese pobre miren miren el mate está así miren podemos irle a decir miren Menchito usted tiene tanta feria y no ha pagado impuesto que se le va a descontar el presidente ha puesto una ley de que todo billetudo tiene que pagar un impuesto de el 13% 19 mil 500 dolares 19 mil 500 pesos papi aquí viene aquí viene y si usted lo mas pronto pague mas pronto usted esta a gusto y si paga mas luego y si paga ni estas pero ni estas le podemos hacer una rebajita y usted estaria pagando y si paga hoy usted estaria pagando nada mas y nada menos que bueno se le haria una rebaja una rebaja 10 mil estaria pagando 9 mil 500 pambas 9 mil 500 pesos y esas 9 mil 500 pambas aquí van a venir a dar miren estos no son camarones son mojarra bocas coloradas desacrando aquí van a pegar así miren vamos a buscar ese por favor ese hijo es yo vamos a ir a talo ese fue con 25 pesos con 25 pesos 25 pesos con 25 pesos me siento fregado ya vamos a ver con lo hacemos para conseguir unos par de pesos y se puede vienes esos bicho no voy a por mi oficio no voy a decir que entrevistarlos viene don Ramón ahorita ni quiero una noticia buena me ha salido bicho antes he hecho ley si quiera las entrevistas hago pero ahorita nada nada anda y que le trae para que y vendieron zapatos anda cuando caeran bien don Ramón que para y no le sirven esos no mira pero que pero vale dos cincuenta y tres dólares a donde agarro dos cincuenta y tres dólares usted usted desearía ahorita unos 25 pesos ay yo con una corda me con muerto la anda pues dámela y esos sapos viejos que anda puesto don Ramón las gallinas no es por nada pero mira me ha costado meterme ese pantalón oye don Ramón y que no le va bien eso de las entrevistations poquito pero acordate pero ni palpar de gallina alcanza ni palpar de gallina pues mira que llegó entretenimiento y que entrevistas no me hizo que es el programa tampoco porque es un programa respetuoso y que no me gusta pero me entretiene no pobre no nada con pura guita andamos ponándola ahora este fue ya que anda en la pura albada como está quedándole un muy pantalón no es por nada pero póngase las pilas hoy para octubre que viene el norte y con esa ropa que anda en todas las flores estoy buscando la tenando estoy buscando las casas ustedes me pidieron a volar pero no yo no tengo ganas no 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 Ramón de la casaca que estábamos hablando ya nos olvidó el tema que estábamos pendiente explíquese mira Ramón ante tal necesidad que usted tiene de pistos pues puchica nosotros como buenos amigos tan desgraciado me miro así o no las cabanas mira tiradita el pez tiradita pudo pudo dejo huesitos pudo de los huesos chupados chupados bueno no hay que caer los huesos pinta por favor digan porque lo siento pero hay que decir la verdad la cura es verdad ante tal necesidad que usted tiene de fla fla mones mones pues diez pero sacate algo con el si che聰chiche que tal es que tenas un mañoso no se le verían mal este par de zapatos nada no se le verían mal este par de zapatos allí en esos otros pies supremacy ctors ella se andaba muerto y todavía no estaba en la caja por lo que se ve pues yo soy cochilo pero este es yo el cochino pero este es pasado la mañana ve no pongamoslo serio como gente adulta hasta el pelo le he quitado el pobre finadito mire pues una cola de todo y no anda pisto si ya no tiene pisto a mi me da pena pedirle y que tal si usted llega a pedirle con todas las de la ley en la mano y con todo el respaldo del salvador y del presidente que tal llega a pedirle y mas y mas y encima de todo esto que ni lo conozca no lo va a conocer ustedes van a ir en vermillo no pues con esta gente pues mire que este vengame pues mire nosotros a usted lo vamos a vestir de abogado usted va a llegar donde yo me acuerdo cuando era abogado pero ya no soy abogado va a volver a ser va usted va a llegar le va a decir no pero me acuerdo lo que le pasó al proja que el pobre abogado no usted va a llegar y le va a decir a menchito menchito yo vengo de parte de la ay usted se la va inventando de tararara de parte del presidente ha puesto una nueva ley de que todo el que tenga piso va a pagar un impuesto de 19.000 tablas de 19.500 de 19.500 de 19.500 tablas porque el ha sacado un premio uuuuuh 150.000 tablas a coger se le va a cobrar un 13% oiga pues se le va a comprar un 13% va entonces viene usted y le dice pero si usted paga en esta semana todos tus impuestos le estaríamos haciendo una rebaja de 2.000 dólares usted va a pagar nada más 9.500 tablas y entonces le va a decir para más salveque usted le va a decir vengame este papá vengame este también usted va a llegar y le va a decir y si usted no paga en la fecha que yo le voy a decir va a venir el banco le va a cerrar sus cuentas le va a quitar sus pertenencias y bueno hasta las mujeres le pueden llevar ojos de puya ¡Bicho! 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 pero de esos 9.500 el gobierno lo va a decir que uno tiene 100 dólares a cada uno no por eso y de por justo bien que yo le voy a ganar el pito al gobierno oye explíquenle el gobierno va a mantener un voto ustedes y mandenme arregla a la calle no quiere que que le hagamos cama a su mujer el gobierno va a matar nosotros no tiene ni cama como este lo voy a al barda como este lo han echado a la calle no tengo ni cama ni mujer nada no quiere ser mujer ay pobrecito vaya este pito va a serlo Ramón este pito va a ser para nosotros para nosotros que dice le entra o no le entra le entra o no le entra esos zapatos le van a quedar pero pobrecito le entra o no le entra a un Ramón pero si de fácil no va a haber problema y que problema va a ver si usted va a llegar como un abogado representado distinguido y este pantalón ahí le traemos la rupita ahí le traemos la rupita se va a llegar con la de la ley le entra o no le entra no hay problema entonces mayormente que no lo va a conocer va está bueno pero un zapato mire pero mire Ramón así por la duda no voy a mencionar nada de eso allí en la entrevista no me gusta pero me entretiene porque pucho estoy afectado yo también dame la ropa pa pero esta ropa me va a quedar a mi aquí va todos los utensilios que usted necesita mire todos los utensilios ahí va la barra me la pueden poner después ustedes me voy a cambiar no se la vayan a ir apúrale pues me voy a cambiar ya iba a creer que nosotros no cambiamos y me han te abombado ya caíste esa abombado ya caíste ya llamo el bobito eh si la simonella pero 50 pesos se lo podemos dar pues ahí vamos a cobrar 9000 1000 pesos si para nosotros 1000 dólares no es nada pues 500 y 500 ajá yo lo voy al 500 y este 500 1000 tablas para que el puesto esta satisfecho del trabajo que va a hacer con nosotros chica ya esta listo Rorro te caes le digo yo algo mira que púbrese que el menchito espera vaya a cambiarlo hombre tampoco a este extremo no vamos a llegar mire pues mire pues yo presiento que esta tarde esta tarde es como tarde cuando entra el verano la primer brisa el primer ventazo que vas al verano torro yo voy yo voy yo voy no no que lo va bien chepito es el negocio es el negocio me veo bien espere chambelán estamos hablando aquí entre nosotros espere que los 15 años y usted es repartidor de comida es el negocio es el negocio con chepito anda aquí yo quiero colaborar ay que bonito se mira ese hombre venga para acá yo me iba a traer me iba a traer las demás ropa pero solo la quina me la traje pero Ramón si esto para usted ya déjame la parte si de pasura si de pasura va a comprar una de esas marcas caimán de esa marca respinga donde ni ese pedrero va a usted para mire esta obra tiene un camino aquí mire déjame la suerte para que pasen los joven los mensajes de hecho estas pelucas a ver que a fin la hora aquí están mire Ramón ya sabe usted lo que le va a decir más o menos a Menchito si ah y mire y mire Ramón no se le vaya a olvidar algo que yo le voy a decir ahorita ajá vos así voy a llegar con las puras manos no puedo llegar no también con los pies no hombre te estoy hablando que voy a llevar a jajaja parece que le cuido una gamba si en los caballos se le ponen a la gamba jajajaja mire dele ahí la pieza que falta me cae muy trompudo yo al revés me la están poniendo no oiga pues mire usted va a llegar como todo distinguido abogado del gobierno oiga pues abogado del gobierno jajaja abogado del gobierno usted va a llegar y le va a decir piñalero mire no saben que este fue un gran piñalero mire pues va a llegar y le va a decir ay pero como me voy a llamar yo así le va a decir Don Carmelo buenas tardes hola hola le voy a tirar el paso tenga 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 Don Rosendo me dicen a mi me le voy a olvidar tratando de Don porque el es orista hombre Don Don Carmelo que tenedor jajajaja jajajaja no me caigan los chistes no le voy a ganar en pistas fred vamos 500 500 y 400 no 500 y 500 mil tablas va a ser él mil tablas o si mil tablas aquí esta mirogramos aquí en el artículo usted le va a leer todo usted le va a leer todo usted le va a leer todo aquel artículo y ahorita no le voy a leer este artículo no le vaya no se le vaya a arrancar la pasta no no 3 meses si a ver a que bobito le quitaron va vamos entonces estamos estamos no me dijo que esta esta chula a tratar estoy por algo si me equivoco me ayudan van a ir representantes y chepito no sabe lo que le espera en el tenemos nuevo negocio allí si pero allí si hay plaza esas 500 tablas cada uno eso no es esa no es nada dárseles a Don Ramon darles las tablas no es nada hombre la tableta no es nada Don Ramon hay semejante que vamos a recibir chepito que espere que espere chepito ni en toda la vida lo van a acabar de hoy que dijeron por ahí de que ha fúrenle para bicho después ya están hablando le he citado y con garrote el hijo puro aquí está jolompa gracias jolompa 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 jolompa